Hola, ¿cómo están? Este día les saludo esta mañana desde mi pequeño huerto y muy contenta porque recuerdan que les dije que las calabazas no se daban. Pues miren, vean qué bonitas están las plantas, miren, ya tienen flor. Esa flor se ve marchita porque es una flor de ayer, pero aquí viene una que va a reventar hoy o mañana, miren. Ahorita les muestro una que ya esté abriendo, hoy es muy temprano en la mañana, es cuando abren y en la tarde se marchitan. Vean sus guías, miren. Muy bonitas van, muy bonitas, todas están muy bonitas, todas las que sembré muy bien hasta ahorita. Miren, aquí está otra, esta sí tiene una fresca flor hoy en la mañana. Si ven esas hojas quemaditas, es que de plano la temperatura está a 118, 115, la verdad que sí está muy fuerte. Aparte cometí el error de ponerlas pegadas a la barda, miren, y el calor de la barda, el extremo, calor, el sol, a todo lo que da, pues sí me quema las hojas un poco. Pero ahí van. Y tengo una ya que está frutando, se las voy a mostrar ahorita. Miren, qué tal, miren. Ajá. Qué hermosas, miren. Calabazas totalmente orgánicas, así que atrévanse a hacerlas. Es fácil. Solo requieren de algo de cuidado, miren, por acá está otra, miren. Pequeñita, pero ahí está ya frutando. Vean nomás este bebé. Miren, ese pequeño bebé que viene saliendo ahí. Y ahí, miren. Bastantes flores. Pues muy contenta porque ahora sí parece que vamos a comer calabazas. Pues aquí les dejo, quería mostrarles este video, como les dije, que les iba a mostrar si ahora sí daban. Como otras veces no, no las he logrado, pues parece que hoy sí. Ahí vamos. Pues miren, estas son las flores macho, estas que tienen este tallo largo, largo. Miren, como ven ese tallo largo, pero lo importante es que aquí están las otras. Y entonces esta va a ayudar a polinizar a las otras para que se den las calabacitas, para que salga el fruto. Eso es bien importante. Si vemos que tiene puras macho, debemos cortarlas. Solo dejar una o dos, pero ahí, ahí podemos ver que tiene de las dos, así que esta calabaza sí va a frutar. La forma de distinguirlas, las hembritas, miren, son las que nacen pegadas al tronco de la guía, miren. Y las otras son las que tienen un tallo largo, largo. Pues atrévanse a hacer su huerto. Hasta aquí los dejo, que tengan un excelente día. ¡Suscríbete!